El cuidado de tu salud visual es lo más importante, por ello, Ópticas Deluxe cuenta con profesionales de la visión altamente capacitados para brindarte un diagnóstico acertado. Visita hoy mismo tu óptica deluxe preferida y explora una nueva visión. ¡Uh! Yo lo vi a... Yo agarro el teléfono, pifo, y mira a este... Sí. Con lo que me hace pues no sé qué... Venite ya de guate a dejármelas ya. Mira allá, man. Puta que hasta el monólogo trajecer. Sí, pues. Cambio un poco del año pasado. Ahora es más corta. Más rápida. Entonces, exige un poco más. Pero sí, ahí vamos a ver qué pasa. Las piernotas de los de Downhill. ¡A la a*****! ¡Ay, mira a tus a*****! El Centroamericano de Downhill, UCI Clase 2, llegó a la Sierra de las Minas en el departamento de Zacapa. Pista Santa Gertrudis fue el escenario para recibir a las distintas delegaciones que llenaron de colores y banderas ondeando en una jornada del mejor nivel de la modalidad de descenso. El cambio más notable en esta reconocida pista es que fue recortada para poder tener los 50 metros de frenado que el reglamento exige al llegar a la meta. Teniendo para esta ocasión un aproximado de 2.5 kilómetros en total desde la línea de salida ubicada a unos 1700 metros sobre el nivel del mar. El Centroamericano de Downhill, UCI Clase 2, llegó a la tarde a unos 10 metros de frenado que el reglamento exige al llegar a la línea de pose de la línea de las mismas. La pista es muy muy dura, la verdad, no es una pista que uno diga aquí puedo descansar y soltarle más abajo, no, o sea, desde principio a fin es una pista muy muy exigente. La pista ha cambiado un montón y las condiciones han cambiado también, ahora hay mejores saltos, la pista es un poco más corta, siempre es súper exigente, muy técnica, pero en realidad la pista es muy bonita, demanda mucha condición, mucho manejo, mucha determinación, se le puede decir. Me fue bien la moto, respondió al 100, 150 kilómetros por hora para arriba. Conseguiste la pieza que necesitabas para tu bici. Sí, la tengo, gracias. ¿Vas a pegar una pieza de tu bici con tu bici? Sí, va a quedar pero, nítido. Un evento que fue dividido en dos días de carrera, el sábado se corrió la ronda de clasificaciones, para el siguiente día tener la gran final y conocer al campeón centroamericano de cada categoría, por lo que en la primera jornada se pudieron ver estrategias de varios corredores para llegar en la mejor forma al evento principal. Cabe resaltar que dada la importancia del evento, al estar inscrito en el calendario de la Unión Ciclística Internacional, UCI, los países visitantes trajeron a sus mejores riders, tal es el caso de Honduras y Costa Rica, quienes venían a defender el título. El Salvador fue otra de las delegaciones que trajo un gran nivel, y por supuesto que los chapines también tuvieron a sus mejores representantes. Todo esto anunciaba un gran espectáculo en la Sierra de las Minas. Santa Gertrudis es una de las pistas más difíciles y peligrosas de Centroamérica. Hasta el ciclista más hábil puede tener una caída o un pinchazo que lo deje fuera de combate, como sucedió ya con varios participantes que tuvieron que abandonar desde los días de entreno. En la categoría Élite Masculina, la disputa fue a muerte entre Guatemala y Costa Rica, colocando al costarricense Roberto Castillo como campeón centroamericano 2019. En segundo puesto, Marvin Spiegler de Guatemala, y la tercera plaza la ocupó Ronnie Porra de Costa Rica. Élite femenina, el campeonato se fue para Honduras a manos de María José Montoya, En segundo lugar, Astrid Zamayoda de Guatemala, y en tercer lugar, Ana Montoya de Honduras. Juvenil masculina, campeón centroamericano Andrés Monzón, para el equipo Eurobikes Specialized Fox Racing. En segundo lugar, Pablo Aguilar de Costa Rica, y en tercer lugar, José Boheme de Guatemala. En la categoría Máster B, el campeón centroamericano fue el guatemalteco José Morales, del Team Pro Bikes Gravity Racing. En segundo lugar, Herbert Jumann de Guatemala, y el tercer puesto fue para Denis Coelho de Honduras. Máster A, el podio completo para Guatemala. En primer lugar, Alfonso Magaña. En segundo lugar, Hernán Ríos. En tercer lugar, Pauz y Yunes. No, contentos, contentos con el evento. En un centroamericano en Guatemala, categoría UCI, clase 2, bastante contentos. Bien, bien, en la Máster logramos con él el mejor tiempo de todas las Másteres, y bastante contentos con eso. Muy contentos de estar apoyando a campeones como Jonathan de León, y que le dé su desempeño. Muy orgulloso de ellos en su participación en el Cape Epic y en el resultado increíble de Andrea y Jonathan, los dos en su Epic X-Box. Muy contentos, la organización muy buena, la pista increíble, una de las mejores pistas que he rodado. Guatemala siempre me sorprende con las pistas. Ayer en la clasificación, un tiempo muy bueno. Hoy cometí muchos errores en el hit de carrera, pero de igual manera logré traerme la primera posición. Súper contentos con el evento, súper contentos con mi país. Gracias por apoyarnos. Bueno, la verdad que la pista estuvo muy emocionante, me gustaron, era bien rápida, súper técnica. Ayer sí, tuve el segundo lugar. Fue como, dije yo, bueno, ahorita le voy a dar tranquila, viendo la pista, reconociéndola mejor, y a verme qué tanto andaba de separación con las demás. Entonces, hoy fue como que ya, pues, a darle full. Bajé, o sea, la bajada que hice ahorita, dije yo, qué buenísima bajada, me encantó cómo bajé. Me sentí súper segura, cuando llegué abajo, dije yo, no sé en qué quedé, pero la bajada la hice muy limpia y muy bien. Entonces, estaba muy contenta cómo había bajado. Downhill de Centroamericano, Guatemala, Salvador, Honduras, por la liga. ¡Vale, dale, dale! ¡Woo! Nos despedimos desde la Sierra de las Minas, con este resumen del Centroamericano de Downhill, evento organizado por la Asociación Nacional de Downhill, y avalado por la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Agradecemos a Specialized Guatemala, por hacer posible esta cobertura. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!